Vamos a comenzar a la vieja Hola Chey, ¿verdad? Hola Chey, nos mandamos a hacer más su break Hola Chey, nos mandamos a hacer más su break Hola Chey, nos mandamos a hacer más su break Hola Chey, nos mandamos a hacer más su break Vamos 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 a hacer más su break Gracias Vamos a hacer más su break 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 ¡Gracias por ver! 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 Y para mí hablar de esto Míbanos sean las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de como entregar Para amar, para amar Tu identidad de respuestas Para amar, para amar Siento estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes tratar de como entregar Recuerdo cuando pensé que me hubo Solo por ti haciéndome feliz Para amar, para amar Y quiera enfrentar una nueva forma Para amar, para amar Tu identidad de respuestas Para amar, para amar Siento estúpido serás feliz Para amar, para amar Para amar Siento el continuo de adiós Y cumplen los 40 años Nosotros tuvieron tres dimensiones Con un vital feliz Para amar, para amar Y cumplen los 40 años Para amar Debes tratar de como entregar Recuerdo cuando dije que estoy miedo Sería el más frío que vi Estoy listo a pasar Yo te sigo Para amar Marcia 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 Quiero tu mar y mi destrosa que pienses así Y más que ahora me quieres sentir Me duele lo que tú vas a asumir ¡Adiós! 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 Y olvidarlo, que engañarán, por la aventura de tu carácter, será tu cárcel, que nunca saldrá. ¡Gracias! 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 Vamos con Carla Gevers. La segunda edita para los perruñes, ¿no? ¡Gracias! Can you remember? Can you remember? I never really gave up more, I'm waiting out to just to start it down. I'm going to greet life, I'm going to lay the void I'm going to tell this thing I'm going to greet my mind Can't you greet my mind? The good on the days, the honest man The respects are the promised man The spot I guess with all the voices A broken crystal necklaces I don't mind, even my mind The side of the shine, the heat of the shine Before you die, can't you read my mind? Smiley, hurry, just break down I'm waiting on some signs I'll move on to the front of your runway With magic suck in my smile, can't you remember? See you next week I keep looking at the wounds The right people Have you ever had the pillars in the air? I see you now Arvin' about you By you I see you now I'm ready, are you good? I'm listening to you I'm listening to you ¡Gracias! 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 ¡Gracias es study! ¡Gracias es pensar de todo el mundo Por favor ¡Vamos! No necesito a nadie que te vea No volveré, voy en avión No necesito a nadie que te vea No volveré a nadie que te vea No volveré a nadie que te vea Porque no hay nada que yo pueda ver Olveré en la emisión y las revistas No volveré a nadie que no pueda ver Por eso yo no volveré, voy en avión No necesito a nadie que te vea No volveré, voy en avión No necesito a nadie que te vea No volveré a nadie que te vea Por eso yo nunca fui turista Tocas lleno como un animal Yo sería rudas piernas que se gustó Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz de Jesús Estoy de la cruz de Jesús Estoy de la cruz de Jesús Yo soy de la cruz de Jesús Aquí y en todos lados Que enseñarte el��는 my Tal a la cruz de Jesús No volveré a nadie que te vea Exladare, 발 v arkadaşlar Nogra, var мы en azul No volveré a nadie que te vea No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor No quiero que hago como una animal Yo sé que algunos gastan peso y distro Pero yo tengo personalidad Yo soy el cruz de Jesús Soy el que cierra y el que pagaba Yo soy el cruz de Jesús Aquí y everywhere ¡Gracias! 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 ¿Por qué, por qué, por qué?, ¿por qué? ¿En esta vida te hará pasar? ¿Y tuyentes le sentía? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me estás esperando? ¿Por qué nos ayudaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame atravesar el viento sin momentos Llego al cuerpo en el último amor No quiero que te saliera porque parezca es tu vida No quiero que te saliera por el corazón es tu vida No quiero que te saliera por el corazón es tu vida No quiero que te saliera por el corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con esta nación nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias por haber venido. Bueno. Muchas gracias por haber venido. Somos Estereo Vivo. Por favor síguenos. Gracias. Este público hermoso. Ya sé. Estamos buenísimos. Así es. Gracias. Gracias. Bueno. Vamos. Con esta nación nos despedimos. Gracias a nosotros. Somos Estereo Vivo. Muchas gracias. Vámonos Sebastián. Vamos. 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 Gracias Juan Diego por las clases. Juan Diego Flores. Gracias. Vamos. Vamos. Yo soy el estamone de la magia. Yo soy el niño de la vida mamá. Yo soy un estrozo de verdad Y a un finalito de la vida Mi pereza, 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 cha, 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 yo vengo preparado, yo tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarmeo, quiero ser y arraigas, pasaremos en la magia, nos fallaremos en la magia. Y arraigas, gracias por todo, gracias por seguirnos, hasta la próxima, muy pronto. Gracias. 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 Venecia, 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 cha, 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 yo tengo preparado, yo tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarmeo, que ser y arraigas, pasaremos en la magia, nos fallaremos en la magia. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarmeo, que ser y arraigas, pasaremos en la magia, nos fallaremos en la magia. Venecia, 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 venecia. con respeto y visto con la patria y 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 la patria yo tengo preparado a vosotros vamos juntos las de Italia quiero comprarme un diseño a bragas pasaremos de la mafia nos bañaremos en la playa vamos juntos hasta Italia quiero comprarme un diseño a bragas pasaremos de la mafia nos bañaremos en la playa vamos juntos hasta Italia quiero comprarme un diseño a bragas pasaremos de la mafia nos bañaremos en la playa ¡Buenas gracias! ¡Somos heroines! ¡Buenas gracias! 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 ¡Buenas gracias!